El Ejecutivo, coherente con lo que ha sido en general con todo cambio normativo, tanto de textos como de números en general, que afectan la vida de los paranaenses, ha enviado una tributaria que es muy razonable, que atiende a que el vecino hemos privilegiado en la anterior y en esta se continúa con ello. Con una razonabilidad respecto a los incrementos, imagínense ustedes que en la zona 1, que es la zona de mayor densidad poblacional, se le va a estar prestando por 5 pesos con 80 por día todos los servicios municipales y en la zona de alrededor de la ciudad está en 2 con 84, casi 3 pesos. Esto ha permitido que Paraná tenga un índice importante de cobro de tasas, que se está pasando y superando el 75%, precisamente porque en ediciones anteriores como ahora se hacen incrementos que permiten que el paranaense pueda atender a ellos. Concejal, sin embargo, la actualización del índice tributario de referencia conocido como IRAT, que se aplica sobre todas las tasas de derechos municipales, experimenta un incremento de casi el 50%, teniendo en cuenta que el actual es de 1 peso con 50 la unidad y se lleva a 2,243. Sí, sí, bueno, pero son coeficientes, no es el valor final. Se incrementa porque, a ver, lo que ha ocurrido, la gestión anterior, el último año, no incrementó, no aplicó, mejor dicho, las tasas utilizando justamente los índices que ellos mismos habían creado por decisión política, respetable porque es decisión de quien gobierna, pero eso dejó un atarazo que hubo que de alguna manera que recomponerlo. Yo estoy dando con cifras porque la gente, los porcentajes son abstractos. Si yo le digo a alguien, yo te doy el 100%, ¿de qué? ¿El 100% de la Chevrolet o el 100% de un taller mecánico? Por dar un ejemplo grosero. Entonces, son valores muy atendibles, lo que ha permitido que se puedan estar, el paranaense pueda estar cumpliendo con ese índice, con ese porcentaje que yo planteo justamente.